Vamos nuevamente hacia los Estados Unidos de América. Ayer les contábamos que el ciclón, la bomba ciclónica que está azotando toda la costa este, está generando además muchísimos problemas. Estamos en comunicación con Mauricio Zabals, un colega que trabaja allí en los Estados Unidos. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Me ven bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la cosa allí? Fría. Un mundo blanco, como pueden ver, después de la nevada de ayer. Pero bueno, hoy un día de sol, pero con mucho frío. Estamos con 10, 12 grados, más 22, 23, sensación térmica bajo cero. Y se esperan dos o tres días de la misma, similares. Así que va a ser un poco complicado el tema del frío. Pero ya pasó lo peor, ya está todo funcionando. Las escuelas están abiertas, los aeropuertos andan, la transportación pública anda. Lo que quedó es frío y mucho viento. Podrán verse un poquito la cámara a raíz del viento que estoy recibiendo. Mauricio, ¿vos dónde estás precisamente en este momento? Yo estoy al sur de Manhattan, en este lateral de Nueva York. Muy cerquita, en auto uno va, en 15 minutos llega más. Yo llego a la radio, que queda en Wall Street, en 15 minutos más. Claro. ¿Hubo finalmente las cifras finales? ¿Son 12 las víctimas fatales o hubo alguna más? Bueno, las víctimas en realidad de Nueva York es una y veinte hospitalizados. Los otros son de otros estados. Claro. Que realmente los agarró esta cuestión de que pocas veces nieva. Y por ahí no saben andar bien en la ruta, no saben andar en los autos. Y sobre todas las cosas fueron gente que fue accidentada por auto. Aquí sí, en New York, en Prozamboy, fue una persona que le falló el detector de humo de las casas y murieron a raíz de monóxido de carbono. De cualquier manera, a esta altura poner algo como monóxido de carbono realmente llama la atención, ¿no? Claro. Mauricio, ustedes, vos recién decías que ya están funcionando con normalidad las escuelas y los aeropuertos. Esto es efectivamente así, todos los aeropuertos de Nueva York están funcionando con normalidad, pero tienen todavía alguna pequeña demora hasta que se acomode formalmente, ¿verdad? Bueno, tienen la demora de lo que se demoró ayer. Así que están reacomodando todos los vuelos. Y bueno, hay que tener en cuenta que hubo mucho viento hasta la una o dos de la mañana. Si bien ahora hay viento, no es el mismo que estaba ayer, pero yo creo que también el viento ha hecho que todo se mantenga frío y, por ejemplo, que la cara se me esté congelando en este momento. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. ¿El gobernador ya levantó el estado de emergencia o continúa? Continúa porque, te explico, una cuestión es el área metropolitana en la que me encuentro y otra cuestión es el New York en las afueras. Así que en las afueras todavía estoy seguro que falta limpiar caminos, faltan acomodar cosas. Bueno, se cortó la comunicación con Mauricio Zabalsa, colega de los Estados Unidos. Vamos a volver seguramente en breve porque acá ha ido... Mauricio, te estamos viendo ahora nuevamente. Te preguntaba... No, no, por favor. ¿Cómo venía la reconstrucción? Nos estabas contando, o mejor dicho, el recondicionamiento. ¿Te referías a zonas como Queens o no, a zonas que aquí por ahí no son tan mentadas? No, no, no. A ver, lo que es zona metropolitana, para que la gente entienda, es Manhattan, Queens, Brooklyn, el Bronx y Staten Island. Fuera de eso, es zona lo que se podría decir rural, aunque no es tan rural, pero esos lugares obviamente llevan unos días más. ¿Por qué? Porque en la zona oeste de New York nevó mucho más de lo que nevó acá en la zona metropolitana. Mientras que acá anduvimos en unos 40 centímetros, en otro lugar estuvo prácticamente el doble, entre 80 centímetros y un metro. Entonces esos lugares, obviamente, más alejados, cuento un poquito más. Pero yo creo que ya en uno o dos días más esto se regulariza. ¿Cómo fue la respuesta, no solamente del gobernador Cuomo, sino del alcalde, respecto a esta bomba ciclónica que generó tanto revuelo a lo largo y ancho del mundo? Excelente. Hay que pensar que Nueva York, por obvias razones, que todo el mundo lo sabe, está preparado para todo. Solamente se le escapó hace unos años atrás, creo que fue 2010, o por ahí una tormenta de nieve, que si bien se prepararon, fue mucho más grande de lo que esperaban, pero a partir de ahí, más todos los otros problemas que vemos, sabemos que Nueva York, como siempre, está preparado. Anoche, por rato, una idea, en el área metropolitana había 2.300 camiones tirando sal y limpiando las calles. Solamente eso estaban haciendo 2.300 camiones. Eso se mantuvo por toda la noche, yo me acosté tarde haciendo reportes y se podía escuchar los camiones a las rutas y a las calles de Nueva York. Mauricio, que se entienda la pregunta, por supuesto, generó muchísimas complicaciones y muchos disgustos, pero los turistas ahí en Nueva York están hoy, después de que haya pasado la peor parte, disfrutando del espectáculo que vemos detrás tuyo? Exacto, a eso voy. El que compre un pasaje para venir a Nueva York, yo tuve familiares de mi pueblo, de General Belgrano, de Bahía Blanca, y el que compre un pasaje en esta época sabe que va a tener frío, no hay ninguna otra opción. Entonces, que les caiga nieve, que tengan los alumbrados navideños que todavía están prendidos hasta el día de hoy, que tengan todo esto, es como un sueño vivido para todos los que juntaron dinero durante mucho tiempo para hacer ese viaje, ¿no? Muchos argentinos te has cruzado en Nueva York, Mauricio. Muchísimos. A ver, me da la impresión de que el dólar, si bien subió, todavía está barato, para el tiempo de subir, se me cae el viento, no está avanzando, se me cae el teléfono, pero muchos argentinos por todos los lugares es donde uno puede ver, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por el informe desde Nueva York. Un abrazo grande. Abrazo grande, cuídense. Mauricio Zabalza, un colega en los Estados Unidos con lo que son, de alguna manera, los resabios de la bomba ciclónica que azotó toda la costa este del país del norte. Julia Estrada.